Son llamadas tarántulas las arañas más grandes de la familia Lycosidae. La reputación de esta especie no es buena, pues se piensa que poseen un veneno mortal y son un peligro para el hombre, cuando en realidad no es así. Conozcamos más de ellas. A estos animales la gente les teme, incluso muchas personas les tienen terror. Sin embargo, en realidad no son ofensivas para los seres humanos. Con las arañas más grandes del mundo. En algunos lugares las llaman comedoras de animales, pero en realidad estas criaturas peludas, ágiles y elegantes no son agresivas, son las tarántulas. Y el horror que causan en la gente, así como la fascinación de tenerlas como mascotas, han llevado a algunas de ellas a ser especies amenazadas. Las tarántulas son, como lo decía, arañas de gran tamaño, pero también son arañas bastante dóciles. Al ser de gran tamaño ellas no tienen que preocuparse de ser agresivas, de defenderse, sino son bastante calmadas, bastante dóciles. Y muchas veces uno encuentra estas tarántulas moviéndose, principalmente los machos los encuentran moviéndose por las carreteras, por los alrededores de las casas, porque están buscando las hembras para reproducirse. Las hembras, que son las de mayor tamaño corporal, usualmente están en cuevas o en bajotroncos o sitios refugiados y allí ellas, básicamente, después de reproducirse, se quedan allí, cuidan a su cría y mantienen este pequeño territorio para su alimentación. Las tarántulas, existe la falsa creencia de que son especies venenosas para los humanos. Orejas de tigre, les dicen en el sureste asiático. Arañas, mono en África, mata caballos en Suramérica. Elegantes, sigilosas, ágiles y con mandíbulas poderosas pueden llegar a vivir 20 años. Son tan grandes como la mano de un adulto. Las tarántulas, existe la falsa creencia de que son especies venenosas para los humanos. En general, el veneno de ellas no es un veneno tóxico. Existe solamente una excepción y es la araña, una araña que es muy venenosa en Australia, pero es el único caso de tarántula realmente venenosa. En el territorio nuestro, en el trópico americano, no existen arañas que sean venenosas para los humanos. Sin embargo, hay que tener precauciones. Son animales muy tranquilos, pero tienen unos colmillos muy grandes con los cuales se defienden si son manipuladas, si son maltratadas. Las llamaban comedoras de aves y aunque algunas especies sí tienen esta dieta, otras se alimentan de pequeños insectos y algunas no tan pequeños como grandes grillos, libélulas e incluso alacranes. Y ellas tienen también su papel importante. Son animales grandes, son animales que están controlando otros insectos muy grandes. Si vemos herbívoros grandes como cucarachas en el sotobosque, otros grandes grillos, otros insectos de estos de gran tamaño, estos vienen a ser la presa principal. Lagartijas también son parte de las presas ranas, también son presas de estas especies. Entonces, ellas tienen su papel, ellas cumplen su función en el ecosistema, son importantes y con estas presiones que tenemos nosotros las estamos amenazando. El hecho de que las veamos con más frecuencia no es porque se vuelvan más comunes, sino porque cada vez les estamos quitando más el hábitat y ellas tienen que buscar dónde vivir. Entonces, eso hace que sea más frecuente que nos las encontremos, es porque realmente les estamos poniendo una presión para sacarlas de su casa. En el mundo existen cerca de 750 especies de tarántulas. Algunas son muy venenosas como la platanera del Brasil, pero en la mayoría de los casos, la toxicidad de su veneno es baja y raramente mortal para los humanos. Las arañas, existe la falsa creencia de pensar que son insectos, las arañas realmente no son insectos, son otro grupo de artrópodos que evolucionó de manera independiente. Vemos que las características de su cuerpo son tener algo que se llama el cefalotórax y el abdomen y tenemos cuatro pares de patas. Esto lo diferencia a los insectos, que los insectos tienen tres partes en su cuerpo, que son cabeza, tórax y abdomen y solo tienen tres pares de patas. Las arañas tienen como mecanismo de captura, tienen lo que se llaman los quelíceros, que son este par de estructuras y allí, en estos quelíceros, es donde tienen básicamente unos colmillos que son huecos. Los colmillos huecos son los que les permiten inyectar el veneno de las glándulas que están en el abdomen a la presa y este veneno les ayuda, por un lado, a matar la presa y a comenzar a disolver los tejidos. Las arañas no se alimentan de tejidos sólidos, se alimentan de líquidos, entonces lo que hacen es inyectar enzimas que van degradando el interior del cuerpo del insecto y después lo van, básicamente, lo van succionando. La mayoría habita en madrigueras, mientras que algunas viven en refugios arboleados. La seda de la tarántula es usada para forrar su nido y para proteger su saco de huevos. La araña tarántula es solitaria y solamente interactúa con otras para el apareamiento. Aquí vemos también este par de estructuras que parecen un par de paticas pequeñas, estas se llaman las espineretas. Estas son las estructuras con las cuales las arañas construyen, producen la seda. Todas las arañas producen seda, pero no todas las arañas construyen telarañas. Este grupo en particular, las tarántulas, ellas producen la seda y producen una cubierta en el piso en los sitios donde tienen sus cuevas. Y esas cubiertas también les sirven para sentir cuando los insectos están caminando y se están acercando. El tamaño que se percibe en estos especímenes es a menudo exagerado, debido al abundante pelo que caracteriza a las tarántulas. Algunas especies tienen la habilidad de lanzar esos pelos a los depredadores con sus patas traseras. Toda esta parte peluda tiene distintos tipos de pelos. Algunos son muy largos, tenemos una gran cantidad de pelos muy, muy largos, ¿cierto? Que son mecanismos sensibles. Ellos sienten con esto cuál es el movimiento, cuál es el cambio en la presión del aire y pueden determinar si hay movimiento cercano. Así pueden sentir si hay animales depredadores cerca o si hay potenciales presas moviéndose. Entonces vemos que todas ellas tienen una gran cantidad de adaptaciones para poderse mover. Y si ven, si yo muevo esto, fíjense que quedan agarrados. También hay una serie de pelos cortos muy gruesos que sirven para agarrar, para tracción, para mejorar la tracción a la superficie. Y tenemos en todos los extremos de las patas unas uñas que son las que les ayudan a agarrarse de la superficie. Como se mencionó anteriormente, las tarántulas no representan peligro para el ser humano. Incluso son utilizadas como mascotas donde no se necesitan un cuidado tan delicado como con otras especies. El veneno de las tarántulas ha sido utilizado por la medicina para cura de ciertas enfermedades. Las tarántulas hembras alcanzan hasta los 25 años de edad, mientras las tarántulas macho solo hasta los 10 años. Gracias por habernos acompañado una vez más en el programa. Los dejo con el video divertido de hoy donde muestra la particular forma de unos labradores de pelearse por una pelota. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!